El club de adultos mayores El club de adultos mayores El club padre Alberto Hurtado sería un sueño además contar con un hogar para proteger a los adultos mayores del sector Para mi sector nos gustaría tener por ejemplo algo donde los adultos mayores tengan mayor facilidad para pasar los años Los años y hacerlo más fácil o más accesible hacia uno mismo Porque aquí nosotros como club hemos visto que a veces la mamá o el papá son como juguetes de la nuera, del yerno, de los mismos hijos Diversos proyectos e inversiones se han desarrollado los últimos años a beneficio de este grupo de la población Más de 100 millones de pesos que demuestran el valor y relevancia que tienen para esta sociedad y el municipio